¿Ofrece Miss Juneteenth lecciones importantes para los adolescentes? Sin duda. Este conmovedor drama explora la relación de una ex reina de belleza con su hija adolescente mientras se preparan para participar en el concurso de su ciudad. Hay mucho que aprender de esta compleja historia. Para empezar, la película explica el significado y la importancia del Juneteenth, el día en el que se conmemora la libertad de los esclavos en los Estados Unidos. También destaca la empatía, humildad y valentía de una comunidad unida. Aunque no muestra nada demasiado atrevido, hay algunos besos y sexo implícito, además de algunas malas palabras. Las protagonistas tienen una relación genuina que a veces es complicada. Pero también amorosa y solidaria. Para Common Sense, Miss Juneteenth es recomendada para adolescentes de 14 años en adelante y le damos nuestro sello de aprobación. Para más reseñas, visítanos en commonsense.org.latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.